La leche materna es un alimento afectivo que nutre la mente y el corazón de los bebés y fortalece el vínculo con su madre. En este 25 aniversario de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, unámonos para luchar por una generación. Formemos alianzas para fortalecer el derecho a amamantar. Línea gratuita nacional 018000 913876. Cuida la salud de mi familia. Vigilado Super Salud.